¿Puedo qué? Radio aficionados son personas que se comunican a través de la radio Con esto nos vamos a poder comunicar con todo el mundo ¡Hello! Ya para eso tenemos esto Tío, por lo que más quiera, no corten y se vaya para ningún lado ¡Ay, burlándose! Crónicas macabras en el Triángulo de las Bermudas Me tengo que ir muy lejos y probablemente no vuelva nunca más Definitivamente ustedes son una verdadera familia Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica ¡Gracias!